Formación del aparato digestivo Origen embriológico El embrión a los 14 días de gestación tiene forma de disco embrionario y va a estar formado por la cavidad amniótica, el amnios, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y el adantoides. Como consecuencia del plegamiento céfalocaudal y lateral del embrión una porción del saco vitelino se incorpora a éste para formar el intestino primitivo. Divisiones del tubo digestivo El intestino primitivo para su estudio va a estar dividido en cuatro partes. Intestino faringio, intestino anterior, intestino medio y por último, intestino posterior. Antes de describir a qué da origen estos intestinos es importante conocer que el tubo intestinal se ata suspendido de la pared corporal por medio de mesenterios. Y estos van a ser capas dobles de peritoneo que envuelven a un órgano. Si lo conectan con la pared del cuerpo se dice entonces que estos órganos son intraperitoneales. Mientras que los que se encuentran descansando sobre la pared corporal posterior y están recubiertos por peritoneo en su superficie anterior se los considera retroperitoneales. Un ejemplo de estos intraperitoneales es el estómago y de los retroperitoneales los riñones. Hacia la quinta semana se forman el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago recibe el nombre de mesogastrio dorsal. En la región del duodeno se denomina mesoduodeno dorsal. En la región del colon mesocolón dorsal y en las asas llenales e ileales es llamado mesenterio propiamente dicho. Por otro lado el mesenterio ventral deriva del septum transverso y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago el estómago y la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenquima del septum transversum el mesenterio ventral se divide en aumento menor y ligamento falsiforme. Volviendo con los intestinos. Intestino anterior va a dar origen a el esófago el estómago el duodeno el hígado la vesícula biliar y el páncreas. El esófago Cuando el embrión tiene cuatro semanas aparece el divertículo respiratorio el cual se separa poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior por medio del tabique tracheoesofágico de tal manera que el intestino anterior queda dividido en porción ventral como primordio respiratorio y porción dorsal como esófago. Estómago En la cuarta semana aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior durante la siguiente semana se modifica inapreciablemente su aspecto y su posición Los cambios de posición del estómago se explican suponiendo que efectúa una rotación de dos ejes una rotación longitudinal donde el estómago rota 90 grados en sentido horario durante esta rotación la pared posterior del estómago crece con más rapidez que la porción anterior de modo que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás lo cual resulta en la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor y una rotación anterior o posterior en donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y arriba y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y algo hacia abajo En el mesogastrio ventral la rotación alrededor del eje longitudinal lo posiciona hacia la derecha y al mesogastrio dorsal lo tira hacia la izquierda formando la bolsa omental cuando se efectúa la rotación antero posterior del estómago hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo en donde continuará creciendo formando un saco de doble capa este saco en forma de delantal se extiende por encima del colo transverso y las asas del intestino delgado recibiendo el nombre de aumento mayor más adelante sus capas se fusionarán y formarán una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago al duodeno lo forman la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio cuando el estómago rota el duodeno adquiere la forma de un asa con el aspecto de C y rota hacia la derecha esta rotación junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas desplaza el duodeno desde su posición inicial en la línea media hasta el lado derecho de la cavidad abdominal para la formación del hígado y la vesícula biliar a la mitad de la tercera semana aparece una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior denominada yema hepática esta yema va a estar formada por células en rápida proliferación que penetran en el septum transversum mientras estas células siguen introduciéndose la comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha formando el conducto colédoco este produce una pequeña evaginación ventral que dará origen a la vesícula biliar y al conducto cístico el páncreas se forma por dos yemas una dorsal y otra ventral originada por un revestimiento endodérmico del duodeno la yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal y la yema pancreática ventral se encuentra cerca del conducto colédoco cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta la forma de C la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida a como lo hace la entrada del conducto colédoco finalmente la yema ventral pasa a situarse justo por debajo y por detrás de la yema dorsal intestino medio en la ubicación en un embrión de 5 semanas se lo observa suspendido en la pared abdominal por un mesenterio corto que se comunica con el saco vitelino a este se lo denomina conducto ónfalo mesentérico en el adulto comienza distal a la desembocadura del conducto colédoco en el duodeno y finaliza en la unión de los dos tercios proximales del colon transverso con el tercio distal el desarrollo del intestino medio se caracteriza por la rápida elongación de su intestino y su mesenterio lo que termina formando el asa intestinal primitiva el asa va a tener dos ramas una rama cefálica y una rama caudal el rápido crecimiento y la expansión del hígado en la sexta semana hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales produciendo así que éstas entren en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical que se conoce como hernia umbilical fisiológica coincidiendo con el crecimiento en longitud el asa intestinal primitiva experimenta una rotación sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior durante la décima semana las asas intestinales herniadas empiezan a volver a la cavidad abdominal la porción proximal del yuno es la primera parte que vuelve y se sitúa al lado izquierdo las asas que vuelven más tarde se sitúan gradualmente más y más hacia la derecha la última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal del asa intestinal primitiva es la yema secal que es una pequeña dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria y por último tenemos el intestino posterior el cual va a dar origen al tercio distal del colon transverso al colon descendente al colon sigmoide al recto y a la parte superior del conducto anal la porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca que va a ser el conducto anorectal primitivo mientras que el alantoides entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo la cloaca misma es una cavidad revestida de endodermo cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial este límite forma la membrana cloacal el tabique urorrectal es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior a medida que el embrión crece y el plegamiento caudal continúa la punta del tabique urorrectal se sitúa cerca de la membrana cloacal al final de la séptima semana la membrana cloacal se rompe y crea una abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital entre los dos orificios la punta del tabique urorrectal forma el cuerpo perineal o o o o o o Gracias.